Estás viendo Emprendedores Goya Y Evelina Bogarín Corografía del maestro Eliseo Fleitas Nos interpretan en esta categoría menores Este chamamé tradicional Chamamé Chamamé Con aprecio te dedico a vos, llueve, catán Porque da gusto en tu bailar y a toda tu casa del barro Y no sos frija para el trago Te gusta volcarle al tinto Oléndole al banco, amigo Se habrás padeado en la zona En la estancia la querendona En la pinta el cardenal En la esperanza y el palenque Por paisano calavera Nadie te pudo igualar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.